Chicos, bueno, bienvenidos a la ciudad de La Plata, están próximos a tocar, ya en algunos días nada más. El sábado que viene, el sábado 18, estamos en el Club Atenas, presentando cerca de las nubes, con muchas ganas de llegar a La Plata, la verdad que hacía rato que teníamos ganas de venir a presentar el disco, y bueno, esperemos que todo esté preparado y listo para entonces. ¿Cómo les ha recibido La Plata habitualmente en las veces anteriores? ¿Son de venir bastante? Sí, sí, tocamos muchas veces, muchos años acá, bien, siempre son shows muy festivos, la verdad, nada, sentimos súper bien acá, locales, shows lindos, muy lindos. ¿Qué nos pueden decir de este disco de cerca de las nubes, que grabaron hace poquito también, y que están recorriendo prácticamente todo el país? Bueno, es nuestro último disco y estamos muy contentos con el disco, con cómo salió, cómo están las canciones, cómo está armado el disco, me parece que representa bien a la banda, en este momento de la banda, y al mismo tiempo el traslado al vivo fue muy bueno, está como muy bien recibido, nada, estábamos muy contentos con el disco, es nuestra pequeña criatura del momento. ¿Qué grabaron además? Recién contaban en Córdoba, que estuvieron un largo rato, y que fue una experiencia bastante buena, como recién contaban. Totalmente, la verdad que fue, hacía rato que no íbamos a componer allá, a hacer como todo el proceso del disco, ¿no? Últimamente el estudio había quedado un poco atrasado tecnológicamente, entonces por ahí íbamos a hacer una parte de preproducción o algo, pero algo específico y nos volvíamos. Y en este, empezamos a ir en diciembre del 2011, a hacer algunos viajes, cada tanto, y bueno, se fue armando, fuimos armando todos los temas, después hicimos la preproducción también y después lo grabamos allá también. O sea, esta vez hicimos todo ese proceso, y nada, el lugar es maravilloso, así que ha ayudado mucho a este resultado final que es el disco, ¿no? Bueno, ¿y qué esperan por último del show este en La Plata? ¿Será un show largo? ¿Hay gente que los está esperando desde hace mucho, que quiere escuchar nuevos los temas? Bueno, vayan, coman un poco antes, así no tienen hambre, sí, va a ser un show, nos gusta tocar y queremos hacer todo el disco, más, unas cuantas cosas más, así que vamos a estar tocando un buen regreso.